El pico Ahí pico enseguida, ven a tirar ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Ahí viene Dan Una lisetita, recuerda Saber dónde Ve Tiré Y pico enseguida Y enseguida la agarré Dan Una buena liseta Una lisetita Es la segunda con carnada Una liseta La segunda con carnada Estamos pescando con Pegacitos así de De pescado De pescado Esto es un Barbudo Sí Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo